Por tu maldita limpa, estoy tomando Hoy yo voy a tomar, para olvidar Un desengaño, la mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Por favor Hoy yo voy a tomar, para olvidar Un desengaño Un desengaño La mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Para ti, para la mujer Oiga, mozo, traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más Y más y más que quiero tomar